¡Suscríbete al canal! ¿Qué le pasa? ¿Cómo hizo? Sí, como dice Otoniel, la radio Otoniel ha sido siempre compañera, dar la hora, acompañar a la gente con su música y todo, ¿no? Y dar la hora precisa, ¿no? La señal horaria. Sin duda alguna, mi querido Jorge, un abrazo para todos los pacientes. Acércate al micrófono. Acércate, por favor. Ya en Colombia son las 4 de la tarde, 17 minutos. Mi querido Jorge, aprovechando esta tribuna de la radio tan linda en esta tarde maravillosa en la ciudad de Bogotá, Quiero saludar a Fernando Martínez en Bochalema. Por supuesto, allá al norte del país, al noro oriente. Y también, naturalmente, a don Víctor Manuel Quintero, nuestro amable oyente, El Charro del Valle. Le solían llamar a este gran cantante que vive allá en La Victoria, al norte del departamento del Valle. Y ahí escuchamos esta hermosa nota musical. Páginas hermosas para disfrutar con la familia, con los amigos, con la pareja, por supuesto. Y después nos vamos al tálamo mullido. ¿A dónde, a dónde, a dónde, a dónde? Al tálamo mullido. ¿Aquí hay a mamotel? No. Está la buena la voz. Y como el viernes llega también a esta hora, otoniano. Nuestro viernes tenemos populi, con la señal horaria a esta hora, otoniano. Claro que sí, 4 y 18. Ya los rayos del sol caen perpendiculares. Y todo el mundo se divierte en sus hogares. El sol, saliendo temprano, calienta los techos. Da luz a las sombras y al gallito sus ecos. Pero bueno, estamos aquí para saludar a la gente de Chancleta City, que en este momento está con nosotros, recordando la música linda de los años 60, en este veranillo que estamos viviendo, por el fenómeno del baby. ¿Y cómo dice la canción? Cantando y tú te vas, me recordarás. En aquel momento, también me pensarás, todo arriba con as, y ya, se me va a olvidar. Con esa música. Se fue corriendo. ¿Se fue? ¿Se fue? ¿Corrió? ¿Otú usted también canta? Bueno, yo, esa canción es de los... Los Ángeles Negros. Los Ángeles Negros. Los Ángeles Negros, correcto, con la voz maravillosa de Germain de la Fuente. ¿Aún vive Germain? La gente me pregunta, ¿quién es Otto? Otto es uno de nuestros controles en radio. Les hemos contado que tenemos nuestra mesa en herradura, la mesa de trabajo. Ya nos pueden seguir también por YouTube, si quieren estar, por supuesto, viendo eso. Y tenemos un vidrio en la radio, y detrás del vidrio tenemos nuestros compañeros del control máster. Son tres compañeros que manejan el máster, que son Otoniel, Eduardo y Mauricio, porque es una situación compleja, es una operación. Es un trío. Es un trío, es un trío, sí señor. Y en el vidrio de atrás tenemos a nuestros productores, a Diego Garra y a Andrés, que están en parte de coordinación. Es una pareja de productores, exactamente. Mira, aquí al frente hay un trío, y más allá hay una pareja. Y uno de los controles es Otoniel, que ha sido locutor toda la vida, en los años 20 arrancaba, a los años... No, 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 tampoco. No, desde 1993, siete años antes de que se finalizara la década. Sí, ¿y dónde trabajaba usted en ese momento? ¿En qué radio? Bueno, nosotros estuvimos trabajando... ¿Nosotros es usted? No, con más compañeros. Acompañeros. Para ser egocéntrico. Trabajamos en las emisoras de William Mirasco, trabajamos en RCN, también en Antena 2, estuvimos en La Cariñosa, bueno, y aquí estamos finalmente en Blue Radio, cumpliendo con este compromiso de llevarle lo mejor de la técnica a todos nuestros amables oyentes y que todo salga perfecto. En esa parte de técnica, Oto, ¿de los retos más grandes que tuve, transmisiones, que ha tenido en esa vida profesional, reto de transmisiones o pasar derecho en transmisiones largas o algo así? Una vez en el Centro de Convenciones Gonzalo Jiménez de Quesada, como tiene un sótano allá donde... ¿Con la visita, Gonzalo? Las convenciones de políticos y, bueno, diferentes actividades, tirar cable hasta la parte superior, hasta el primer piso y dirigirla hacia Monserrate para que la señal saliera por FM allá a Monserrate y de ahí la dirigieran precisamente a la Torre Sonora, como le solía llamar un poco. ¿Le tocó cargar el cacorro en alguna transmisión? Nunca. No especialmente cargarlo, pero sí llevarlo para las transmisiones y, bueno, salía un perfecto sonido. El FM es una berraquera, como decimos. Como siempre hemos explicado, el cacorro es una especie de morral, transmisor. El mártir, le solían llamar. El mártir, sí, el mártir. Y le tocaba ver eso. Y en la locución, ¿qué turnos tardísimo, madrugadas? Locución del locutor Bombillo, que llamaban en alguna época. Así es, seis años estuvimos trasnochando, precisamente. ¿Estuvimos quién, usted? Ah, pero con los amigos. Con los oyentes, por supuesto, que son a quienes debemos, como dicen en la radio. Claro que sí. Es que me hizo hablar en plural. Y bueno, claro, me hizo locutor en 1993. Ya son 30 años de esta maravillosa profesión. Y bueno, por ahí la ejercemos de vez en cuando. ¿Dónde encontrar y estudiar el léxico para llegar tan cercano al oyente y llegarle con la palabra precisa, Otto? Claro que sí. Otrora me decía un gran comunicador que es importante leer de todo en esta vida. Claro, señor. Hasta los periódicos de Farándula Roja y bueno, también libros especializados en economía, todo lo que tenga que ver con política, buena cultura, poemas, trabalenguas, claro. Su caso para decir estas palabras que son válidas. Libros de antónimos y sinónimos. Sinónimos. Precisamente nuestro castellano es el idioma mundial con más posibilidades de expresarnos. Más rico. Más rico. Y con más sinónimos. Más sinónimos. Entonces, con esta canción, con Ángeles Negros, comencemos este viernes con la voz de Otoniel, nuestro Control Master, locutor hace 30 años de la ACL. Cuando en Colombia son las 4 de la tarde, 23 minutos, aquí está la maravillosa voz de Germain de la Fuente con Los Ángeles Negros. En Blue Radio, esta canción que se titula, Y Volveré. Producción Evox Populi presenta. Ah, no, era el invitado especial. ¿Qué es eso? ¿Cuál es el aeropuerto? Hay una alerta de aeropuerto guardado con Otoniel Benetti. Sí, 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 es verdad. ¿Cómo es eso? Estamos guardando igual cuando regreses con la Champions League. 4 de la tarde, 24 minutos, vamos comenzando, Vos Populi. Vos Populi.